Bienvenidos a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Hoy estaremos hablando sobre el tema titulado Las danzas en las congregaciones cristianas Mi nombre es Maynor Luis Kunil Martínez Y nuestro tema del día de hoy se titula La danza en las congregaciones cristianas El lado positivo y el lado negativo Todas las personas que respaldan y defienden la danza dentro de las congregaciones cristianas Se apoyan en el libro de Salmo 149, versículo 3 Y el Salmo 150, versículo 4 En donde se expresa que hay que alabar a Dios con panderos y danzas Esta expresión del salmista David Es el punto de apoyo para justificar la existencia de los grupos de danza Dentro de las congregaciones cristianas Que en parte se ha vuelto un entretenimiento Y han convertido en un circo de diversiones Las congregaciones cristianas Podemos observar que antes de presentar una danza Primero lo ensayan Compran vestidos costosos Y hacen movimientos que atraen a cualquier persona Por más espiritual que sea Pero es necesario analizar más a fondo el origen de la danza Dentro del contexto bíblico Al escudriñar el libro de Génesis Nos damos cuenta que no encontramos en él mismo Ninguna referencia que hable de la danza Como una expresión de gratitud Si escudriñamos en la época de Jacob Donde Dios le llamó Israel No aparecen las danzas Y si pensamos durante los 400 años de cautiverio Que asumió el pueblo de Israel en Egipto Fue justo ahí Donde ellos aprendieron costumbres paganas Tales como la danza egipcia La idolatría Y los cultos paganos a diversos dioses Cuando fueron liberados por el patriarca Moisés Y después que cruzaron el mar rojo Miriam O también traducido como María Fue una profetisa Cantora de Israel Hija de Ambram y Lojebet Hermana mayor de Aarón Y hermana de Moisés Dice la Biblia que ella tomó un pandero Y junto a las mujeres empezaron a danzar De regocijo Esto lo encontramos en el libro de Éxodo Capítulo 15 Versículo 20 Y dice Y María la profetisa Hermana de Aarón Tomó un pandero en su mano Y todas las mujeres salieron en pos de ella Con panderos y danzas Y María les respondía Cantad a Jehová Porque en extremo se ha engrandecido Ha echado en el mar El caballo Y al jinete Esta es una de las primeras citas Que aparecen en las sagradas escrituras Que se relaciona con la danza Y la misma Tiene un contenido de fiesta y de gozo Y no una expresión de culto a Jehová Cuando el pueblo de Israel quedó Bajo la autoridad de Aarón Hermano de Moisés Construyeron un becerro de oro Y empezaron a hacer fiestas con danzas Es justo aquí Donde encontramos toda la realidad positiva Y llegamos a la conclusión Que los hebreos Estaban poniendo en práctica El sincretismo Significado de sincretismo Introducir a la congregación Cosas que han aprendido en otro lado Fiestas paganas Dice que estaban el pueblo El pueblo de Israel estaba danzando Y adorando ídolos paganos Dice que estaban danzando Y estaban adorando a un becerro Ídolo pagano Que eran costumbres egipcias Busca en su biblia en éxodo 32 19 Y dice Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento Y vio el becerro de oro Y se dio cuenta que estaban danzando Se ardió de ira Y arrojó las tablas de sus manos Y las quebró al pie del monte Razón por la cual Moisés se enojó Y de la ira rompió las tablas de los diez mandamientos Tristemente descubrió Que el pueblo escogido por Dios Había entrado en sincretismo Había absorbido la cultura pagana de Egipto El antiguo testamento hace mención de la danza Con relación a algunas celebraciones Relacionadas con los hechos ocurridos En torno al pueblo de Israel Como expresión de gratitud y alegría En el libro de 1 Samuel capítulo 18 versículo 6 Encontramos que dice Y aconteció que cuando ellos volvían Después que David mató al filisteo Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel Cantando con danzas, con tamboriles Con alegrías y con sonajas A recibir al rey Saúl Y cantaban las mujeres danzando Diciendo Saúl hirió sus miles Y David sus diez miles Estos hechos Evidencian claramente que la danza Era una expresión de júbilo Y no era parte del culto En el tabernáculo Hay un texto muy usado Por los defensores de las danzas En 2 Samuel capítulo 6 versículo 21 Dice que David danzaba delante de Jehová Indicando el júbilo que sentía en el culto al Señor Pero lo hacía de una forma personal En relación a una expresión de gozo y alegría Entre él y Jehová Como se dan cuenta En este acto la danza era espiritual Era personal Entre David y Jehová No necesitaba hacer ensayos Ni mucho menos comprar vestidos costosos O ensayar una presentación de show Como hoy Equivocadamente Lo presentan algunas congregaciones cristianas Y en estos últimos tiempos Los líderes religiosos Se han estado apartando de la verdad Entreteniendo a las personas Con danzas y doctrinas de demonios No importándole La vida espiritual De cada una de ellas Y ya para cerrar el tema Estaremos viendo la parte negativa De la danza Donde es condenada por Dios Y eso lo encontramos En el libro de Isaías capítulo 3 Versículo 16 al 18 Y dice Así dice Jehová Por cuanto las hijas de Sion Se ensobervecen Soberbias Y andan cuello erguidas Levantado el cuello con orgullo Y los ojos descompuestos Y cuando caminan Van danzando Y haciendo son con los pies Por tanto peleará el Señor La mollera de las hijas de Sion Y Jehová descubrirá sus vergüenzas Aquel día El Señor quitará el atavío del calzado Las redesías Y las lunetas Salmo 106 versículo 20 dice Así cambiaron la gloria Por la imagen de un buey Que come hierba Romanos 1.26 Por esto Dios los entregó A las pasiones vergonzosas En el Nuevo Testamento Solo se menciona la danza En dos ocasiones Y no tiene nada que ver Con un culto de adoración a Jehová La primera referencia sobre la danza Ocurre en Marcos capítulo 6 versículo 22 Cuando la hija de Herodías Entró danzando delante del rey Herodes Para pedir la cabeza de Juan el Bautista Y la segunda referencia La encontramos Cuando el hijo pródigo Regresa a la casa del padre El cual celebra una fiesta Y el hijo mayor se quedó trabajando Y a lo lejos logró escuchar la sinfonía Y el júbilo de las danzas Porque su padre estaba celebrando una fiesta Por la llegada del hijo pródigo Lucas capítulo 15 versículo 25 Y para terminar No hay ninguna cita que relacione la danza Con el culto de la iglesia primitiva Ni aparece en las epístolas Una referencia sobre este tema Tampoco hay una referencia En la historia de la iglesia En los primeros 300 años Que muestra su existencia Ni ninguna expresión relacionada a este hecho La adaptación de la danza Dentro de la congregación cristiana No tiene ningún apoyo bíblico Como nosotros no somos judíos Aunque muchos se están judaizando Por no leer las escrituras Son presa fácil Y caen en las garras del mismo demonio En las redes sociales Los judaizantes andan como un león Rujiente viendo la manera Como judaizar a todo el mundo Enseñando que tienen que volver A las raíces hebreas Hay muchos hermanos Que ya hasta han cambiado Su manera de hablar Quiero decirles que la danza Comenzó lentamente En la década de los 80 Agarrados de la mano Con las iglesias mesiánicas Que empezaron a judaizarse Adoptando costumbres judías Y enfatizando la imitación A los esquemas del culto hebreo Lentamente introdujeron Símbolos religiosos Como la estrella de David La kippah y el talit Junto a esto Se implementó el shofar Y se empezó a adoptar Las vestimentas Y las danzas hebreas A añadiendole posteriormente Las banderas Dándole a cada color Un sentido tipológico Criándose toda una cultura Que no obedece A ningún hecho bíblico En estos últimos tiempos Algunos líderes Han convertido El evangelio de Jesucristo En centro de distracción Como un circo Y llenándolas De doctrinas De demonios Conclusión La danza es espiritual La danza es personal Entre uno y Jehová La danza no es premeditada Y tampoco es ensayada Al hacerlo de esta manera Ya no le llamaríamos danza Le llamaríamos show De las hermanas bailarinas Y se denominaría Como coreografía Y nunca una adoración A Jehová No se olviden Que Dios es espíritu Y quienes lo adoran En espíritu Deben de hacerlo En espíritu Y en verdad Juan capítulo 4 Versículo 24 Porque nosotros Somos la verdadera circuncisión Que adoramos En el espíritu de Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No poniendo la confianza En la carne Filipenses capítulo 3 Versículo 3 La paz de Jesucristo Sea con todos Amén La paz de Jesucristo La paz de Jesucristo La paz de Jesucristo La paz de Jesucristo La paz de Jesucristo